Si te dicen que borracho vengo parrandero el vino y parrandero yo Es que sufro por tu amor ingrato engañador cariño que otro me robó Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Tres botellas para mis amigos y pa' mi el desprecio que tu amor me da Las botellas pa' brindar con ellas por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Si te diera calabazas mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero con las Blue